¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Median y en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer un bucket hat o un gorro pescador. Les traigo los patrones gratis así que sin nada más que decirles vamos a comenzar. El link de los patrones va a estar en la cajita de descripción. El primer paso y el más importante es descargárselo. No lo impriman de frente. Descarguenlo primero y ahora vamos a imprimir. Pongan la opción de imprimir y donde dice tamaño de papel vamos a poner a 4. Y este es el segundo paso más importante. Donde dice escala tienen que cambiarlo a 100%. Van a hacer exactamente el mismo paso con las dos hojas que faltan y así lo vamos a imprimir. Para que te des cuenta que has impreso todas tus hojas correctamente vas a medir el diámetro del círculo y te tiene que dar 18 centímetros. En cada patrón están las indicaciones de cómo lo tienes que cortar. El más chiquito se corta en tela doble y dos piezas. El más grande se corta en tela doble y cuatro piezas. Y el círculo se corta una sola vez. Yo tenía estas telas que me había olvidado que mis suegros me los habían traído de viaje así que voy a usar la tela amarilla y sólo necesitamos 30 centímetros. Voy a poner las dos piezas en tela doble. Del más grande voy a cortar las cuatro piezas. Del más chiquito dos y luego voy a cortar el círculo. Así me van a quedar una vez cortadas y las vamos a poner en tela doble. Y así me van a quedar una vez cortadas y las vamos a coser de la siguiente manera. Los dos pedazos más chiquitos vamos a coser los dos costados y los más grandes vamos a coserlos por abajo todo a un centímetro. Una vez que ya tengas todo cosido vamos a comenzar con la parte más chica y con el círculo. Voy a agarrar el círculo, lo voy a poner en la mitad y le voy a hacer dos piquetes en cada esquina. Luego voy a agarrar donde están las costuras y voy a poner donde hice los piquetes con la ayuda de alfileres. Y así voy a ir poniendo todo alrededor con alfileres para luego poder coserlo también a un centímetro. Y ahora para que tenga una mejor forma le voy a hacer un pespunte. Yo también les recomiendo que usen entre tela. La próxima vez voy a hacer otro con entre tela para ver qué tal me queda y se los voy a enseñar por Instagram para que tenga una mejor forma y quede más parado. Pero aquí le estoy haciendo un pespunte que ahorita les voy a enseñar cómo quedó. Así es como me quedó la parte de arriba y aquí está el pespunte que les dije que hice. Lo hice al ancho de la patita, o sea más o menos a 0.7 milímetros. Y ahora vamos con la parte de abajo. La parte de abajo una vez que ya la haya cosido la voy a abrir y la voy a enfrentar y voy a coser la parte de los costados. Y luego le voy a hacer unos pequeños piquetes para que a la hora de voltearlo sea mucho más fácil y tenga más forma. Así es como ya me va a haber quedado cosido y ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir la parte de arriba con la parte de abajo. Voy a juntar costuras con costuras y voy a usar un montón de alfileres para que este paso sea más fácil. Lo voy a enfrentar, primero costura con costura, luego ya voy a ir poniendo lo demás. Cuando haya terminado de poner los alfileres lo voy a coser a un centímetro de costura y luego le voy a pasar la remalladora. Cuando termines de coser te vas a dar cuenta que el ala del gorro te va a quedar sin forma, así que lo que vamos a hacer es vamos a darle un pespunte de un centímetro a todo el ala del gorro. Y listo, terminaste el gorro pescador o el bucket hat o como le quieras decir. Siento que si yo lo hubiera puesto entre tela hubiera quedado un poco más firme. No me parece que haya quedado mal, pero siento que hubiera quedado mucho mejor. Y lo que quería preguntarles es que podríamos hacer otro gorro pero que sea como reversible, o sea que tenga dos telas y puedas usarlo de las dos maneras. No sé qué les parece. Déjenme en los comentarios para hacérmelo saber. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, de suscribirse y dejame en los comentarios qué quieren ver. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. Mua!